Máquina Total 6 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 Máquina Total 7 Máquina Total 6 Máquina Total 6 ¡Sensibles! ¡Adelante! 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 Entra el trance, paranoias, adelante Surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante ¡Guante, guante! Más potencia, pide pista, que despego Ponte en orbita en las fiestas, 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 fiestas Locas como esta ¡Vamos, Peña! ¡No pares! ¡Viva la fiesta! 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 Baby, give it up, give it up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!